Hasta el salón plenario del CORE llegaron la mañana de este jueves las máximas autoridades regionales de Carabineros y la PDI para analizar junto a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil los hechos delictuales de alta connotación social que han ocurrido las últimas semanas. Frente a estas situaciones, se señaló que el enfrentar este tipo de hechos va más allá de las atribuciones que puedan tener las policías. Ellos lo han dicho con claridad, el problema de la seguridad ciudadana no es un problema solo de las policías, ni solamente del gobierno, es un problema de todos. Lo que Chico va quedando en evidencia es que lo que hacemos, la gente no lo nota. Hoy ya estamos hablando del centro de la ciudad, pero en las poblaciones hay balaceras todos los días, todas las noches y tú no tienes respuesta con respecto a eso. Y esto tiene una relación estrecha con las drogas, con el alcohol, que hay que ver de qué manera también contribuimos porque esto no es solo detener, no es solo meter presos, no que haya más cárceles, sino que también hay todo un referente social detrás de esto que creemos que no se abarca. Además, en la oportunidad se expuso que una complicación anexa en la labor que desempeñan las policías tiene que ver con el ámbito de la infraestructura. En el caso de la PDI, contar con dependencias adecuadas. La deficiencia de infraestructura que tiene la PDI en la Quinta Región es importantísima en toda la región, pero principalmente en Valparaíso, donde se concentran las principales autoridades, no tener un cuartel digno para los detectives y que permita también atender dignamente a los afectados que son víctimas de delitos, es importante desarrollarlo a pronto. Nuestro director general está haciendo grandes esfuerzos para construir prontamente un cuartel en Viña del Mar, otro en Los Andes y en Valparaíso, que está aportando el 60%. Como una forma de apoyar la labor de las policías y dar respuesta desde el Consejo Regional a problemas de infraestructura, se acordó entre las partes implementar un convenio de programación para entregar recursos. Un compromiso que vaya más allá de este gobierno regional que expira en marzo, después de la elección del mes de noviembre. Estos acuerdos financieros de tanta envergadura tienen que traspasar el tiempo, por lo tanto requiere una programación precisa que diga qué cosa y en cuánto tiempo y con cuánta plata. Convenio de programación que primero, ¿no es cierto?, con un diagnóstico levantado por nosotros, por carabineros y entregado para el estudio y análisis de la comisión y de ahí llegar a concretar este convenio que sería a dos o a cuatro años plazo. En la ocasión se destacó que desde el 2010 a la fecha, el Consejo Regional ha destinado más de 19.000 millones de pesos en seguridad ciudadana y protección civil, de los cuales carabineros y la PDI han recibido casi 4.000 millones, bomberos 14.000 millones y más de 3.000 millones de pesos destinados a los municipios. También una alcaldía nocturna.